¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no te expongan, porque si bien vos no tenés redes sociales ni nada, todas estas cosas se ven por las redes sociales de tus compañeros, que algunos son muy fanáticos, que están todo el día con las redes sociales. Así que te exponen en todo. Veíamos el video justamente de Japón, video y obra de Nico Figal. Excelente. Fue muy viralizado, realmente en las redes sociales fue un boom. lo guardó lo guardó cuando fue la primera noche esa y lo guardó y después lo subió pero bueno, nada pero para, contá la historia, porque fue la primera noche o sea que llegaste a Japón y te compraste un kimono ¿de dónde sale ese kimono? llegamos a Japón y llegamos a Tokio esa noche nosotros al día siguiente salíamos para Osaka en tren y llegamos, fuimos a las habitaciones y nosotros ahí estábamos con el cambio de horario llegamos a eso de la 1 al 12 de la noche 1 de la mañana, fuimos a la habitación y nada, nos podíamos dormir, las 2, las 3, las 4, las 5 no nos podíamos dormir y aburrido, abrí el placar vi un kimono y me lo puse para joder lo encontraste ahí sí, lo encontramos ahí para joder y me lo puse ahí, empecé a joder con Nico y nada, Nico lo guardó y después dijo, si ganamos, lo subo ¿pero fuiste pieza por pieza o solamente ahí? no, no, solo ahí había algunos que se habían dormido, que habían tomado alguna pastilla para dormir pero nosotros no habíamos tomado nada y no nos podíamos dormir realmente no nos podíamos dormir ahí después justo nos dormimos re poco nos levantamos, tren y fuimos para Osaka pero nada, linda experiencia